Pedro ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Pedro? ¿Cómo les va? Rodrigo ¿De nada? ¿De nada, Frank? Bueno ¿Estamos juntos? ¿Dos somos? ¿25? ¿Ahora? Bueno Estamos en la hora Buenas tardes a todos los participantes Para los que no me conocen Yo soy el doctor Alcibaray Y estamos acá con Rodrigo Si lo están viendo allí en la pantalla Y con Martín Rodrigo Beltramel y Martín Angulo Que forman parte del staff del laboratorio de exploración funcional Con funciones en STI Está la doctora Musetti Que forma parte del staff En realidad en el grado 4 Que forma parte del staff del laboratorio de exploración funcional En el primer piso del hospital de clínica Trabajamos un poco en equipo Y bueno, el laboratorio Una iniciativa en común Con la doctora Musetti Con el doctor Con la cátedra de medicina intensiva Con el doctor Arturo Uriva Con el doctor Juan Pablo Soto Y bueno, con otros docentes Que los van a ir conociendo En el decorrer de estos días Tomasino Amarele Bueno, no me quiero olvidar Antonella Y Sebastián Vamos a estar participando En esta iniciativa Que es un poco Una introducción al inicio Tener unas presentaciones Como la que van a recibir hoy Del doctor Martín Angulo De insuficiencia respiratoria Que es presencial A través de Zoom Dada la realidad esta De la pandemia que vivimos Y después van a haber Algunas actividades offline Hoy, mañana, pasado Y la semana que viene El martes De martes a jueves Y el martes que viene Vamos a tener clases Y van a estar en la plataforma En la página web Que le pasamos la dirección Van a estar Las charlas offline Estas charlas también Que hacemos En forma presencial Van a quedar grabadas Y van a subir a la plataforma Para que ustedes Las puedan repasar Y después vamos a tener Una instancia de taller Que nos dividimos en grupos Para cumplir con las normativas De los protocolos Del COVID-19 En grupos pequeños Vamos a tener dos estaciones Y lo vamos a dividir ustedes Ya las estamos dividiendo Y ya les hemos mandado Información para que vengan acá Y para hacer Una actividad Y para hacer Completen Completen los conocimientos Al lado Al lado del respirador Moviendo las perillas Y aprendiendo Nada Bienvenidos al curso Quedan todos invitados Entonces para participar En las charlas Estas online Y offline Y para después Venir a la cátedra Al piso 14 Y trabajar En grupos pequeños Con los respiradores Que me parece Que va a ser una experiencia Muy gratificante Y muy enriquecedora Tanto para los docentes Como para ustedes Que son ahora los estudiantes Y nada Disfruten de esto Porque me parece Que es una cosa interesante Sobre todo Sobre todo Además de esta actividad Después en la actividad De taller Ustedes pueden venir Preguntar Tocar Sacarse todas las dudas Vamos a tener una instancia De casi tres horas Hora y media En cada grupo Y va a haber posibilidades De intercambiar Con todos los conceptos De la ventilación mecánica Moderna Por lo menos De los principios básicos Así que Bueno Disfruten de esto Yo los dejo con Martín Que va a empezar con la charla Abrazo grande Bueno Buenas tardes a todos Vamos a empezar ¿También doy la presentación? Bueno Vamos a empezar El curso Repasando algunos conceptos De insuficiencia respiratoria Porque bueno Como después van a ver Con el doctor Soto No es la La única Indicación De la ventilación mecánica Ni mucho menos Pero sí es una De las principales Indicaciones Por las cuales Iniciamos O mantenemos La ventilación mecánica Y queríamos hacer Un poco Una Una apuesta a punto Porque Porque bueno Es Es importante Que partamos Un poco del mismo Del mismo lugar Para entender Algunos conceptos A lo largo de la charla Vamos a hacer Algunas pequeñas Preguntas No sé si ya han Trabajado Con las encuestas Del Zoom Pero Pero en algunos momentos Vamos a cortar Para hacer algunas Algunas preguntas Que son simplemente Como disparadores Para Para generar Un poco La discusión Y hacerlo Un poco más Más interactivo Nada más que eso Son anónimas Así que no Contesten Para generar Un poco La discusión Bueno entonces Cuando hablamos De insuficiencia respiratoria En primer lugar Tener presente Que el sistema Respiratorio Va más allá De los pulmones Obviamente Y las principales Funciones Son mantener La presión Parcial De oxígeno Y Dióxido de carbono En sangre arterial Dentro de límites Fisiológicos Y adaptados A las necesidades En cada En cada situación Del Del individuo Y para que eso Se lleve a cabo Adecuadamente Se tienen que cumplir Determinados pasos Que básicamente Son una adecuada Ventilación Una adecuada Perfusión Pulmonar Una correcta Relación Entre esa Ventilación Y perfusión Tiene que existir Además Una barrera Albedo Locapilar Que permita Adecuadamente El intercambio De gases A ambos lados De la barrera Y un sistema De control De la ventilación Que permita Adaptar El patrón Ventilatorio A los requerimientos En cada momento Y una falla De cualquiera De estos De estos elementos Puede dar lugar Al desarrollo De una insuficiencia Respiratoria Y que no se logre Mantener Esos niveles De presiones Parciales Esperados Entonces Uno de los primeros Aspectos Que yo quería Discutir un poco Es la definición De insuficiencia Respiratoria La definición Más clásica De insuficiencia Respiratoria Y la que se encuentra En la mayoría De los De los textos Es La que la define Como una presión Parcial Parcial De oxígeno En sangre arterial Por debajo De 60 milímetros De mercurio Que puede estar O no Acompañada Por un Nivel De presión Parcial De CO2 Mayor a lo esperado O a lo normal Por encima De 45 milímetros De mercurio Entonces Acá quería Empezar un poco Con esta serie De idas y vueltas Con ustedes Para pensar Un poco Bueno Acá lo tenemos A Beltrameli Con una Gasometría Ventilando al aire Que tiene 55 milímetros De mercurio Entonces Si yo les preguntara Sobre Sobre la situación De este paciente Ahora ¿Tiene insuficiencia Respiratoria? ¿Qué contenerían Ustedes? Creo que va a ser Bastante unánime Pero Pero me interesa Generar un poco La discusión ¿Qué? Resumir Sí Ahora Vamos a ver Pero Un poco En base a las preguntas Que Que están haciendo Con La idea es La definición Sí Esto es Ventilando al aire A nivel del mar Bueno Entonces Con los que Con los que Contestaron hasta ahora No sé si están viendo Ahí los resultados Sí Aparecen Sí Bueno Y hubo Hubo más Discrepancia De la que Yo pensaba La verdad Pero bueno El 80% Consideró Que este paciente Sí tenía Insuficiencia Respiratoria Y un 20% Que no la tenía ¿Está? Este Y bueno Yo creo que La respuesta En este paciente Es que El paciente Sí tiene Insuficiencia Respiratoria Y lo vamos a ver Ahora En el correo De la De la presentación Hay muchas De las cosas Que ustedes Plantean ahí En el chat Que son ciertas Que hay que tener En cuenta Como la edad Del paciente La altura A nivel del mar Y bueno La fracción Inspirada De oxígeno Pero hay una cosa Que es clara Y es que Si el paciente Tiene Menos de 60 milímetros De mercurio De presión Parcial De oxígeno En sangre arterial El paciente Tiene una insuficiencia Respiratoria Y esa insuficiencia Respiratoria Es severa ¿No? Y si a este paciente Le ponemos Suministro de oxígeno Le hacemos Una nueva gasometría Y nos encontramos Ahora que tiene 120 milímetros Mercurio De PO2 Entonces Yo ahora Les volviera A preguntar Si el paciente Tiene insuficiencia Respiratoria ¿Qué me contestarían? Al mismo paciente Ahora Con oxígeno Suplementario Y 120 Milímetros De mercurio De PO2 ¿No? No No sabemos La FIO2 Está con una máscara De bajo flujo Capaz que La FIO2 Puede ser de 0.4 0.5 Bueno Y esto es lo que Contestaron Hay algunos Que siguen diciendo Más o menos Dos terceras partes Que siguen diciendo Que tiene insuficiencia Respiratoria Y un tercio Que consideran Que ahora El paciente No tiene Insuficiencia Respiratoria Y bueno Si es cierto Que si nos Guiamos Por esta Definición Inicial De una PO2 Menor a 16 Milímetros De mercurio El paciente Ahora No tendría Insuficiencia Respiratoria Pero ahora Vamos a Discutir un poco Más Sobre Sobre Las definiciones Y si ahora Tenemos Una persona Más joven Godín Acá estaba Bastante Más joven Que ahora Pero si Le hicimos Una gasometría Godín Y tuviera Una PO2 De 75 Milímetros De mercurio Ah No sé Que edad Tendría Godín acá Pero capaz Que tendría 29 Entonces Si yo ahora Le volviera A preguntar Si este paciente Tiene Insuficiencia Respiratoria Que me dirían Bueno La enorme mayoría Piensa que sí Que el Godín Con 75 Milímetros De mercurio De PO2 Tiene una insuficiencia Respiratoria Pero hay algunos Que piensan Que no Y bueno Y acá hay Una pequeña trampa Si se quiere Porque en realidad Esa foto Es festejando Un gol En La Paz A 3600 metros Entonces Si ponemos Si ponemos Todo esto Un poco En conjunto Y tratamos De volver A repensar La definición De insuficiencia Respiratoria Tenemos que tomar Algunos elementos En consideración Más allá Del valor absoluto De la axometría Y entonces Esto Sigue siendo cierto Un paciente Que tiene una presión Parcial De oxígeno Menor a 60 Milímetros De mercurio Siempre tiene Una insuficiencia Respiratoria Y siempre tenemos Que considerarlo así Ahí tiene Una insuficiencia Respiratoria Severa Y eso es porque Por debajo De 60 milímetros De mercurio Más allá De los desplazamientos Que puede haber De la curva De disociación De la hemoglobina La saturación De la hemoglobina Y por lo tanto El contenido Arterial De oxígeno Empieza Caer En forma Dramática Entonces Siempre Vamos a tener Que considerar Que es un paciente Que tiene Insuficiencia Respiratoria Y que Esa insuficiencia Respiratoria Es severa Por la implicancia Que tiene Sobre el contenido Arterial de oxígeno Pero Esa insuficiencia Respiratoria Es Lo que consideramos Habitualmente Como Una hipoxemia Absoluta Pero cuando Consideramos Un poco más En detalle Los Los elementos Que tenemos Que tener En cuenta Para el diagnóstico De insuficiencia Respiratoria Entran otros Parámetros En juego Entonces Como ponían En el chat Tenemos que conocer La edad Del paciente Y por qué Porque bueno Como ustedes saben La oxemia La oxemia Normal Va disminuyendo Con el pasaje Con el paso De los años Debido a alteraciones En la composición Del paréntema pulmonar Que afectan La mecánica La difusión de gases Y también Va a depender De la presión Inspirada De oxígeno Esa presión Inspirada De oxígeno Que fundamentalmente Está por Bueno La presión Barométrica De ahí La altura A nivel Del mar Y por eso Nos va a importar Si Godín Estaba gritando Un gol En el centenario O en La Paz Y obviamente La fracción Inspirada De oxígeno Que habitualmente Nosotros No esperamos Que sea menor A 0.21 Pero si tenemos Que tener presente Que en la mayor Parte de las veces Que nosotros Nos enfrentamos Frente a un paciente Con una Presunta Insuficiencia respiratoria El paciente Ya tiene Un suministro De oxígeno Porque lo primero Que hacemos habitualmente Cuando el paciente Ingresa Es ponerle Una cánula De oxígeno O una Mascarita de oxígeno O muchas veces Ventilación mecánica Invasiva Entonces Tenemos que poner Todo eso En la ecuación Para determinar Si un paciente Tiene o no Insuficiencia respiratoria Y después tenemos La presión Parcial De CO2 Para definir Si esa insuficiencia Respiratoria Es o no Con hipercapnia Entonces Eso nos permite Distinguir La tipo 1 Como insuficiencia Respiratoria Sin hipercapnia Y la tipo 2 Como insuficiencia Respiratoria Con hipercapnia Después lo vamos a ver Un poco más En detalle Pero Muchas veces Esto se Se asocia La insuficiencia Respiratoria Tipo 1 A una falla Más bien Parenquimatosa Del pulmón Como órgano Intercambiador De gases Y la tipo 2 Más bien Vinculada A la A la hipoventilación Como una falla De la bomba De la bomba Respiratoria Sea Desde el nivel Del sistema De control De la ventilación Hasta los músculos Respiratorios Una falla En cualquiera De esos puntos Podría dar lugar A hipoventilación E insuficiencia Respiratoria Tipo 2 Y siempre El diagnóstico De la insuficiencia Respiratoria Va a ser Gasométrico Más allá De que Hay Numerosos Elementos De la clínica Que van a ser Importantes Para tener en cuenta Para apoyar El diagnóstico Y muchas veces Van a ser Los determinantes Para Identificar La severidad Que tiene el paciente Más que la gasometría Pero el diagnóstico De insuficiencia Respiratoria Siempre va a ser Gasométrico Y volvemos A lo mismo De antes No voy a hacer Diagnóstico De insuficiencia Respiratoria Solo con la gasometría Sino que tengo Que saber En qué condiciones Fue sacada Esa gasometría Una gasometría Con una eusemia De 100 milímetros De mercurio Puede estar muy bien Si el paciente Está ventilando al aire O puede estar muy mal Si el paciente Está confiado de uno Entonces No vamos a Entrar mucho En detalle En detalle En esto Pero saber Que bueno Que si el paciente Está ventilando Espontáneamente Al aire Y a nivel Del mar Podemos estimar Cuál es la presión Esperada De oxígeno De oxígeno Bueno Esta es la ecuación De marcha Hay algunas Otras variaciones Pero Groseramente Esto nos permite Saber Si es Un APO Menor A la esperada Para la edad Bueno En ese caso Vamos a poder Hacer el diagnóstico Con insuficiencia respiratoria Si el paciente Ya está Con suministro De oxígeno Bueno Ahí Una de las principales Herramientas En la clínica Que tenemos Es el índice PAFI Lo normal Habitualmente Por encima De 350 Pero en esto Si quiero Hacer una Una salvedad Y en Y es en referencia Al valor De la FIO2 Tenemos que ser Cuidadosos En si El dispositivo Por el cual Estamos administrando La oxigenoterapia O la O bueno O el sostén Ventilatorio Nos permite Realmente Conocer La fracción Inspirada De oxígeno Que le estamos Dando Al paciente Porque si no Eso nos puede Dar lugar A Sea Subestimar O sobreestimar La oxigenación Que tiene realmente El paciente Entonces Es por eso que Por ejemplo Con los sistemas De bajo flujo Es Sumamente errático El valor De fracción Inspirada De oxígeno Y No sería Correcto Calcular El PAFI Y bueno Y por último La diferencia Alveolo arterial De oxígeno Que Como ustedes saben Tiene un valor De entre 5 Y 15 milímetros De mercurio Ventilando Al aire Que nos va A permitir Básicamente Diferenciar El mecanismo Parenquimatoso Del no Parenquimatoso Como causa De insuficiencia Respiratoria Y acá Un par de Salvedades De vuelta Lo primero Es saber Que este Es el valor Normal De la diferencia Alveolo arterial De oxígeno Ventilando Al aire Una vez Que nosotros Iniciamos Algún tipo De oxígeno Terapia El valor De esta diferencia Alveolo arterial Es Sumamente Errático Y tenemos que ser Muy cautos En cómo Lo interpretamos Es esperable Que una vez Que nosotros Iniciemos La oxígeno Terapia Ya de por sí El valor Probablemente Sea mayor Entonces Resumiendo Lo que vimos Hasta ahora La insuficiencia Respiratoria Se define Y clasifica En base A la oxemia Y a la Capnia De los pacientes Y quería Detenerme un poco En cuáles son Los determinantes De la PO2 Y de la PSO2 Antes de pasar A los distintos Mecanismos De Insuficiencia Respiratoria Entonces Para seguir un poco El recorrido Que hace la sangre Venosa Obviamente Que el contenido O la presión Venosa De oxígeno Va a ser Uno de los Determinantes De la oxigenación A nivel alveolar Porque bueno Me marca El punto de partida Y cuanto Cuanto más Más bajo Sea el oxígeno En la sangre Que llega Por la arteria Pulmonar Mayor va a ser El oxígeno Que hay que Aportarle Para Lograr Una buena Oxigenación Desde el punto De vista Clínico Esto Habitualmente No tiene Un peso Significativo Pero si saber Que en situaciones De insuficiencia Respiratoria Fundamentalmente Moderada O severa Este factor Puede jugar Un papel Un papel Extra Si yo tengo Un paciente Que tiene Un distrés Respiratorio Y además Está Shocado Y la presión Venosa De oxígeno Está disminuida Bueno Ese componente Va a Interferir Más Con la Oxigenación Artería Después viene El componente Prioritario Que es La presión Al violar De oxígeno Ahí es En lo que Nos vamos A centrar Fundamentalmente Y como Vamos a ver Ahora Está determinado Por varios Factores Y entremedio Tenemos La barrera Alveolo capilar Y las Dificultades Que surjan En el Intercambio Gaseoso A través De esta Barrera También van a Interferir Con La oxigenación De la sangre Y con la Eliminación Del CO2 Lo mismo Habitualmente Esto no es Un mecanismo De insuficiencia Respiratoria Demasiado Importante En la mayoría De los pacientes Pero si En algunos Grupos De pacientes Puede ser Un mecanismo De insuficiencia Respiratoria Que juegue Un rol Fundamentalmente Cuando se empiezan A intrincar Otros mecanismos Sobreagregados De insuficiencia Respiratoria Entonces Vamos a Centrarnos Como les decía En los determinantes De la presión Alveolar De oxígeno Y para eso Lo hacemos A través De la ecuación Del gas Alveolar La presión Alveolar De oxígeno Va a depender De dos grandes Componentes Por un lado La presión Inspirada De oxígeno Eso es Cuanto oxígeno Está llegando Hasta los alveolos Y después De la presión Alveolar De CO2 Que en determinada Forma va a estar Desplazando Al oxígeno Alveolar Cuando empezamos A Disecar un poco Más esta ecuación Vemos que la presión Inspirada De oxígeno Va a depender Bueno De la presión Barométrica De la presión Del vapor De agua Y de la fracción Inspirada De oxígeno Y si empezamos A sustituir Un poco Estos Estos componentes Por los valores Habituales A nivel A nivel Del mar Llegamos Al valor Clásico De unos 100 Millímetros De mercurio De presión Alveolar De oxígeno Entonces Vamos a ver Cómo estos Cómo los Distintos Determinantes De presión Inspirada De oxígeno Pueden Ir Afectando La presión Alveolar De oxígeno Y generar Por ejemplo Hipoxemia Entonces Por un lado Lo que hablamos De la presión Barométrica Poníamos El efecto El ejemplo De la paz A medida Que aumenta El nivel La altura Sobre el nivel Del mar La fracción Inspirada De oxígeno Es la misma Pero ¿Se cortó De vuelta? Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Perfecto Martín Ah ¿Están viendo La presentación Ahí? Sí Sí Perfecto Ah Perfecto Este La fracción Les decía A medida que aumentamos El nivel Sobre el mar La fracción Inspirada De oxígeno Es Va a ser la misma Pero La presión Barométrica Va a ser menor Y bueno Y eso es lo que explica Que la presión Inspirada de oxígeno En definitiva Disminuye No vamos a entrar En el cociente respiratorio Como ustedes Bueno saben Es Una relación Entre el CO2 Producido Y el oxígeno Consumido Lo normal Es 0,8 Y bueno La realidad es que No lo medimos A no ser que hagamos Calorimetría indirecta O sea que A los efectos prácticos No es algo Que nos vaya a cambiar Demasiado Pero sí La presión Alveolar De anídrido carbónico O en realidad Lo que nosotros Podemos medir Que es la presión Arterial De anídrido carbónico Es Claramente El otro Determinante central De la Oxigenación Y de la presión Alveolar De oxígeno Entonces Pasamos un poco A ver Cuáles son los Determinantes De la presión Arterial Y alveolar De dióxido De carbono Básicamente son dos Por un lado La producción O la eliminación De CO2 Y por otro lado La ventilación Alveolar La producción De CO2 Si bien Es variable Y puede aumentar O Durante el ejercicio Disminuir Durante el sueño Por poner ejemplos Pero en la enorme Mayoría De los casos El organismo Es capaz De ajustar La ventilación Alveolar Para mantener La La PCO2 Dentro de los Límites Fisiológicos Entonces Los cambios En la Eliminación O la producción Metabólica De CO2 Pueden tener Algún papel Que nos importe A nivel clínico Bueno Si Fundamentalmente Cuando el paciente No tiene la capacidad De modificar Esta Esta ventilación Alveolar Y Principalmente Cuando hay un aumento De la Eliminación De CO2 Y el paciente No tiene la capacidad De aumentar La ventilación Alveolar En forma Acorde A compasar Eso lo podemos ver Por ejemplo En un paciente Respiratorio Crónico Neuromuscular O un EPOC O lo que fuera Que no tiene La suficiente Reserva funcional Para aumentar La ventilación Alveolar O lo podemos ver En un paciente Sin patología Pulmonar Previa Pero si lo tenemos En ventilación Mecánica Y el paciente No tiene la posibilidad De aumentar Su propia Su propia Ventilación Por ejemplo Si el paciente Está curarizado También El metabolismo De CO2 Puede llegar A generar Un disbalance Si la ventilación Alveolar No se acompasa Pero desde el punto De vista clínico Obviamente Lo que va a tener Mayor impacto Son las alteraciones En la ventilación Alveolar Propiamente dicha Cuando pensamos En ventilación Alveolar Bueno hay que acordarse Que la ventilación Alveolar Es La ventilación Que Tiene lugar En los alveolos Y que efectivamente Son Perfundidos Y participan En el intercambio Vaseoso Entonces Tenemos que Ser Conscientes De que no es lo mismo Que la ventilación Minuto Y que Muchas veces Sobre todo Cuando tenemos Un paciente En ventilación Mecánica Podemos ver La ventilación Minuto Que tiene el paciente Y habitualmente Los pacientes Tienen una ventilación Minuto Normal o alta Pero eso no es Sinónimo De que La ventilación Alveolar Sea normal o alta Y eso depende Un poco De De Donde surge La ventilación Alveolar La ventilación Alveolar Es La La ventilación Minuto Menos La ventilación Del espacio Muerto Y bueno Ustedes saben El espacio Muerto Está compuesto Tanto por el espacio Muerto anatómico Como el espacio Muerto Alveolar Y además Si tenemos Un paciente En ventilación Mecánica Al espacio Muerto anatómico Hay que agregarle Lo que es el espacio Muerto instrumental Que en algunos casos Puede llegar a ser Significativo Si el paciente Ya está en una situación De insuficiencia Respiratoria Previa Entonces Tener Tener presente Que por ejemplo El patrón ventilatorio Que nosotros Seleccionemos Si el paciente Está en ventilación Mecánica O que el propio Paciente Adopte Van a estar Influyendo En la ventilación Alveolar Fundamentalmente Por cómo se produce La distribución De esa ventilación Y acá Por poner Algunos ejemplos Un poco extremos Pero imagínense Un paciente En ventilación Mecánica En el cual Yo puedo programar Distintos volúmenes Corrientes Y frecuencias Respiratorias En situaciones Obviamente Extremas En las cuales Siempre voy a tener El mismo Volumen Minuto Pero Acá calculando Arbitrariamente Un espacio Muerto Anatómico De 150 mililitros Fíjense Cómo La ventilación Alveolar Puede llegar a ser Sumamente Distinta Estos son Aspectos Que tenemos Que tener En cuenta A la hora De tratar De identificar Los Mecanismos Que pueden estar Generando La insuficiencia Respiratoria Entonces Después de haber Repasado un poco Estos Determinantes De los De los Gases En sangre Vamos a Meternos de lleno En lo que son Los mecanismos De hipoxemia Y los mecanismos De hipercarnia Y tratar De Profundizar En algunos De ellos Y cuando Pensamos En la hipoxemia Tenemos Cuatro Grandes Mecanismos Fundamentalmente Lo que son La desigualdad BQ El Shunt La alteración De la difusión Y la Hipoventilación Alveolar Después hay Otros elementos Que como yo les decía Bueno La disminución De la presión Inspirada De oxígeno Que bueno Puede generar Hipoxemia Fundamentalmente En la altura Y la disminución De la saturación Venosa Central De oxígeno Fundamentalmente Como un mecanismo Coadyuvante Como veíamos Hace un paso Y cuando pensamos En hipercapnia Un poco Si recordamos Lo que era La fórmula De donde surgía El valor De la PSO2 Y pensamos Que La producción De CO2 En general Logra ser Acompasada Por la Ventilación Alveolar La hipoventilación Alveolar Surge como El Mecanismo Generador De hipercapnia Por excelencia Vamos a ver Que hay Algunos otros Mecanismos Que pueden Estar Jugando Un rol El aumento De la ventilación Del espacio Muerto Pero que En definitiva Termina Siendo Hipoventilación Alveolar Lo mismo Que la desigualdad BQ O el YUN Extremos El aumento De la fracción Inspirada De CO2 Que se podría Dar En alguna Situación Vinculada A la Iatrogenia Por ejemplo O el aumento De la producción O de la Eliminación Pulmonar De CO2 Que no logre Ser acompasada Por un incremento En la ventilación Entonces vamos a Empezar por lo que es La desigualdad BQ O la baja Relación BQ Que es Sin duda El mecanismo Más frecuente De insuficiencia Respiratoria Y fundamentalmente De hipoxemia Como ustedes saben Hay una Distribución Inhomogénea De la Ventilación Y de la Perfusión En pulmón Eso es Normal Y bueno Tiene determinada Distribución Que siguen Fundamentos Anatómicos Y Gravitacionales A los efectos De 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 los pacientes Fundamentalmente De los pacientes críticos Pero bueno También de los pacientes Que están Que están En decúbito Saber que Esto Puede modificarse Y que a veces Lo que nosotros Clásicamente definimos Como arriba Y abajo Pasa a ser Adelante Y atrás Pero Si tener presente Que el grueso Del pulmón Cuando nosotros Lo consideramos Como Toda una unidad Intercambiadora De gases Tiene una relación Ventilación pulmonar Ideal Cercana a uno Y que A medida que Se aleja De esa relación El intercambio Pulmonar De gases Va a ir Deteriorándose Conceptualmente Si pensamos En distinto Simplificando Dos unidades Alveolares Una que tiene Una ventilación Adecuada Y una que tiene Una ventilación Disminuida En definitiva La oxigenación Final De la sangre Que llegue Al sector Arterial Va a depender De la proporción De unidades Con mayor O menor Ventilación Así como De la puesta En juego De mecanismos De compensación Que traten De priorizar La ventilación A las unidades Mejor ventiladas Y ahí Fundamentalmente Estamos hablando De la vasocontricción Pulmonar hipóxica Que lo que va a intentar Hacer es Aislar Las unidades Que están Peor ventiladas Y la hiperventilación Que va a Intentar Optimizar La oxigenación En las unidades Mejor ventiladas Hay que tener Hay que tener presente Que las alteraciones En la relación Ventilación Perfusión Interfienen Con la oxigenación De la sangre Pero también Interfienen Con la eliminación Del CO2 Las unidades Que están Peor ventiladas Tampoco son Unidades Efectivas En la eliminación De CO2 Así como No son efectivas Para captar Oxígeno Pero sin embargo Clásicamente El desequilibrio BQ Lo mismo que Con el Junt Son fundamentalmente Mecanismos generadores De hipoxemia Más que de hipercabulo ¿Por qué ocurre esto? Bueno Fundamentalmente Por las distintas Difusibilidad Que tiene Y las distintas Curvas de disociación Que tienen El oxígeno Y el anidrio carbón Y en definitiva El pulmón Se comporta Como un mejor Intercambiador De CO2 Que de oxígeno Y eso es un poco Lo que podemos ver En este esquema Que parece un poco Complejo Pero Les pido que se centren Primero en las curvas rojas Que lo que muestran Es Los valores De oxigenación Y acá lo que vemos Son distintas Situaciones De disbalance BQ De Una situación Sin disbalance BQ Hasta situaciones Con disbalance BQ Extremo Y fundamentalmente Lo que quiero mostrarles Acá es como A medida que aumenta La ventilación En el violar La capacidad Del pulmón Para Incrementar La oxigenación Es Relativamente menor A medida que El disbalance BQ Es más severo Entonces Fíjense que Con un disbalance BQ Severo Como es esta situación De acá Incrementar La ventilación Al violar De 5 litros A 12 litros Minuto Logra un aumento En la PO2 Que es Muy marginal Sin embargo Sin embargo En la misma situación Pero ahora fijándonos En lo que ocurre Con el CO2 El aumento De la ventilación Al minuto Logra prácticamente Normalizar El CO2 Y eso es lo que explica Y eso es lo que explica Que la hiperventilación De estas unidades Que están Todavía bien Perfundidas Y bien Ventiladas Logre mantener La capnia Dentro de Valores normales A pesar de que La oxigenación Se vea Muy deteriorada Y después Tenemos lo que es La respuesta A la oxigenoterapia Que es otro De los elementos Que también Vamos a tener en cuenta A la hora de tratar De identificar Los mecanismos De insuficiencia Respiratoria Y bueno Como ustedes saben La desigualdad BQ se caracteriza Por Tener Una Prueba De hiperoxia Positiva ¿Qué quiere decir Prueba de hiperoxia Positiva? Eso quiere decir Que si yo Le administro oxígeno Al 100% Al paciente Durante Determinado Tiempo Y ese tiempo Es Un tiempo Que permita La adecuada El adecuado Equilibrio De gases Incluso en las unidades Que están Peor Ventiladas Eso va a lograr Llevar la oxigenación A niveles Normales Ahora Eso no quiere decir Que todos los pacientes Con desequilibrio BQ Vayan a mejorar Si yo les pongo Una mascarita de oxígeno Y eso lo hemos Representado En esto En estos En este gráfico Que tiene ya Varios años Pero que Este Es muy claro Conceptualmente ¿Qué es lo que nos muestra Acá? De vuelta Lo que ven Son distintas situaciones De desequilibrio BQ Imagínense Esto es Sin desequilibrio BQ Esta curva Acá que dice 0.5 Y esta que dice 2.0 Sería un desequilibrio BQ Extremo Y fíjense Acá arriba Lo que tenemos Son los distintos niveles De FIO2 Entonces Fíjense En una situación Normal Como a medida Que yo aumento La FIO2 La presión arterial De oxígeno Va Aumentando De una forma Prácticamente Lineal Pero Cuando yo estoy En una situación Severa De desequilibrio BQ Extremo El aumento De la FIO2 Inicialmente Prácticamente No logra Aumentar El nivel De PO2 Arterial Y recién Con FIO2 Cercanas A 1 Es que logra Ahí sí Llevar La La Ocemia A niveles Normales Pero fíjense Que si a este paciente Yo le pongo Una máscara de oxígeno Que le da Una FIO2 Entre 0.5 Y 0.6 Probablemente No hubiera logrado Casi ninguna respuesta A nivel Del Intercambio Vaseoso Sin embargo Cuando yo dejo La FIO2 De 1 Ahí sí Logro llevar La ocemia A los niveles Normales Entonces Tener presente Que test de hiperoxia Positivo Que es una De las Características De la desigualdad BQ No es lo mismo Que el paciente Vaya a responder Cuando yo le Aumento La Fracción Inspirada De oxígeno Entonces Un poco Para redondear La baja Relación BQ Es el mecanismo Más frecuente De insuficiencia Respiratoria Bueno Se ve en el POC En el asma Cursa con Hiperoxemia Y a priori Sin hipercambia Como veíamos Eso va a depender De la hiperventilación De las unidades Mejor ventiladas Pero como vamos a ver Más sobre el final De la charla Puede haber Hipercambia Vinculada A la Desigualdad BQ La diferencia Alveolo arterial De oxígeno Va a estar aumentada Porque es Una Patología Una causa Parenquimatosa De insuficiencia Respiratoria Y de vuelta Este Fíjense que Esto Lo que quería hacer Es mostrarles Lo que hablábamos Hoy más temprano ¿No? En La diferencia Alveolo arterial De oxígeno Puede variar Notoriamente A medida que Aumenta La fracción Inspirada De oxígeno En función De Qué tan severo Sea El intercambio Gaseoso Entonces Hay que interpretarlo Con Cuidado Una de las características Es La respuesta Favorable Y variable Al aumento De la fracción Inspirada De oxígeno Y bueno El fundamento De eso ¿Por qué Mejora La insuficiencia Respiratoria En estos casos Cuando yo Administro oxígeno Y siempre teniendo Presente esto Que veníamos Más temprano Es que Al aumentar La fracción Inspirada De oxígeno Aumento La presión Inspirada De oxígeno Y eso Es lo que Se traduce En la mejora De la oxigenación Arterial Bueno Vamos a pasar A otra De las grandes Otro de los grandes Mecanismos De hipoxemia Que es el Shunt Y que Básicamente Es La situación Extrema Del desequilibrio B-cubo De la baja Relación B-cubo Ahí es cuando A diferencia De lo que Ocurría En la baja Relación B-cubo En el cual Había Alveolos que Estaban mal Ventilados Pero que Tenían todavía Cierto grado De ventilación Aquí hay sectores Interfiere Interfiere con Con la eliminación De anidrio Carbónico Porque estas unidades Alveolares Tampoco Participan En la eliminación Del CO2 Sin embargo Cuando Cuando Pasamos a ver Qué es lo que ocurre En las situaciones De Shunt Con los gases En sangre Vemos que se repite Un comportamiento Similar A lo que veíamos Para el desequilibrio De B-cubo A medida que aumenta El grado de Shunt La oxemia Va disminuyendo En forma Bien marcada Pero La capnia Se mantiene En Valores Relativamente Estables Y eso Bueno Este Nos habla De la puesta en marcha De mecanismos De compensación Como El aumento De la ventilación Minuta Y la vasocontricción Pulmonar hipóxica Que mencionábamos Más temprano Y la La hiperventilación De estas unidades Que permiten Eliminar El CO2 Les pido disculpas Recién veo que Me faltan Todas las citas Bibliográficas Pero la enorme mayoría De estas De estos registros Que les estoy mostrando Son registros De West De la década De 70 Pero bueno Me faltó poner Las referencias Y bueno Y en cuanto a A la respuesta A la oxigenoterapia Acá tenemos La otra cara Acá no pasa Por Lograr Una respuesta En base A A una fracción Inspirada De oxígeno Lo suficientemente Alta Y dejar un tiempo Para que se equilibre En los alberos Peor ventilados Porque Los alberos Que no están Ventilados No van a responder No importa La fracción Inspirada De oxígeno Que yo le ponga Y La mejora De la oxigenoterapia Va a ser muy marginal Porque toda la sangre Que siga pasando Por los alberos Que no ventilan Va a seguir generando Una Un descenso Marcado Del contenido arterial De oxígeno Obviamente El El grado Este va a depender De cuántas unidades No ventiladas Tengan En los pulmones De los pacientes Entonces El test de hiperopsia Va a ser negativo Pero volvemos A la contracara De lo anterior Así como El hecho De que El paciente Tenga una baja Relación BQ No es sinónimo De que si yo le pongo Una máscara de oxígeno Va a mejorar Que el paciente Tenga shunt Tampoco quiere decir Que no vaya a mejorar Con oxígeno Y de hecho Niveles Relativamente Menores De shunt De hasta 10 20% Pueden tener Una mejoría En la oxigenación Con aumentos Importantes De la FIO2 Por arriba De 0.5 No porque Vayan a A lograr Ningún efecto En estos alveolos Que no están ventilados Pero sí Fundamentalmente Por lograr Un cierto aumento En el contenido De oxígeno De los alveolos Que están Bien ventilados Y fundamentalmente De los que están Parcialmente ventilados Porque No se olviden Que Esto es Obviamente Una Sobresimplificación De lo que está pasando En los pulmones De los pacientes Acá tengo Un alveolo Bien ventilado Y un alveolo Que está Totalmente Colapsado Pero entremedio De esto Seguramente Haya Un abanico De alveolos Que están Con menor O mayor Grado De compromiso De la ventilación Y son esos Sobre los que Puedo lograr Esta cierta Mejoría De la oxigenación Obviamente Cuando el Porcentaje De shunt Pasa a ser Por encima Del 30 40% No voy a Lograr Ninguna Mejoría Con la Oxigenoterapia Porque lo que va A priorizar Es el efecto Lo que va A preponderar Es el efecto De estos Alveolos Que no están Siendo ventilados Entonces Lo mismo El test De hiperoxia De todas Formas Va a ser Negativo Porque Si yo Le administro FIO2D1 Probablemente Nunca voy a Llegar A un Valor de Oxemia Normal Es lo que Vemos En el Edema pulmonar En las Telectasias En las Neumonías Genera Habitualmente Hipoxemia Severa Y nuevamente Nuevamente Lo puse Acá entre Paréntesis Sin Hipercapnia Porque Como vamos a ver Al final Eso va a depender También de La capacidad Del paciente Que tenga De hiperventilar Las unidades Bien ventiladas La diferencia Alveolo arterial De oxígeno Va a estar Aumentada Y la respuesta Al aumento De la fracción Inspirada De oxígeno Va a ser Probablemente Mínima Y dependiendo De la Sebilidad Del shunt Y el grado De unidades Con Relación BQ Disminuida Que tenga El paciente Por último Saber que Para el cálculo Real Del shunt Precisamos Una muestra De sangre Venosa Mixta Teóricamente La única forma De conseguirlo Es a través De la colocación De un catéter En la arteria pulmonar Y para que este cálculo Sea válido Tiene que ser realizado Con fío 2 de 1 Para poder Eliminar Justamente Todas las unidades Que Que tengan Baja relación BQ Esta es la única forma De la cual Realmente podemos Calcular El porcentaje De shunt Que tiene Que tiene El paciente Brevemente Lo que son Las alteraciones De la difusión No se asusten Que no vamos A entrar en esto Pero Pero básicamente El gas Difunde Pasivamente A través De un gradiente De presiones Imagínense En este caso Tenemos La presión Alveolar De oxígeno Y acá La presión Capilar De oxígeno Y esto Es la difusibilidad La capacidad De difusión A través De la membrana Alveolo Capilar De oxígeno Normalmente Más allá De que es un mecanismo Poco frecuente No es un mecanismo Que sea Clínicamente Muy relevante En la mayoría De los pacientes Porque Hay una gran reserva En lo que respecta Al tiempo de contacto De los elitrocitos Y el capilar Pulmonar O sea que tiene Reserva De tiempo Para lograr Ese equilibrio Pero sí Puede Favorecer La manifestación De la insuficiencia Respiratoria Como mecanismo Coadyuvan Así yo tengo Un paciente Que tiene Un trastorno De la difusión A nivel Del parenquima pulmonar Obviamente Va a ser Mucho más Susceptible A La disminución De la presión Inspirada De oxígeno Porque suba A la altura De la paz O A la alteración BQ Porque tenga Una crisis Proconstructiva También va a cursar Con una diferencia Alveol Arterial De oxígeno Aumentada Porque es Una patología Con compromiso O parenquimatoso Y va a tener Una respuesta Favorable Al aumento De la fracción Inspirada De oxígeno Yo lo que hago Al aumentar La FIO2 Y en definitiva Aumentar La presión Inspirada De oxígeno Estoy Favoreciendo Este gradiente Para contrarrestar La menor Difusión Que va a tener El gas Por la barrera Y bueno Por último Vamos a hablar De la hipoventilación Alveolar Que es Tanto un mecanismo De hipoventilación De hipoxemia Como Y fundamentalmente Un mecanismo De hipercambio La hipoventilación Alveolar Hace referencia A la ventilación Alveolar Que es Inadecuadamente Baja Para los requerimientos Metabólicos Que tiene El individuo Y Vamos a volver A estas dos Ecuaciones Que ya vimos Previamente Porque Es lo que Nos va a permitir Entender Cómo La hipoventilación Alveolar A no ser Que Fuera Emparejada Con una disminución De la producción Metabólica O la eliminación De CO2 Siempre Va a determinar Hipercambio Bueno Lo que decíamos Recién La hipoventilación Alveolar Va a generar Hipercambio Y cuando Pasamos A la ecuación Del gas Alveolar Podemos ver Claramente Como a priori El aumento De la presión Alveolar Y arterial De oxígeno En principio Va a tender A disminuir La presión Alveolar De oxígeno Por otro lado También es fácil Entender Como Ese Ese aumento De la presión Arterial De CO2 Puede ser Fácilmente Contrarrestado Si yo Le administro Oxígeno Al paciente Eso me va a permitir Rápidamente Corregir La hipoxemia Que se genera A partir A partir de la Hipoventilación Alveolar Pero lo que También es Claro Es que esto No va a estar Favoreciendo En nada A la eliminación Del CO2 Entonces Como Concepto Grande La hipoventilación Alveolar Siempre va A generar Hipercapnia La hipoxemia Va a ser Consecuencia De esa Hipercapnia Y yo la voy a poder Corregir Rápidamente Con oxígeno Pero no va a ser La oxigenoterapia O el tratamiento Para estos pacientes Sino que El tratamiento Va a tener Que estar dirigido A corregir Esta hipoventilación Alveolar Y esto es un poco Para remarcar Por qué El El factor Más importante Vinculado A la Hipoventilación Alveolar Es en definitiva La hipercapnia Imagínense Una persona Ventilando Espontáneamente Al aire En el cual Tiene esta Caída De la ventilación Alveolar De 5 a 4 litros Minuto Y como Obviamente A medida que La ventilación Alveolar Disminuye La PO2 Va cayendo Y la PO2 Va aumentando Pero Pero esta Pequeña Caída De la De la Ventilación Alveolar Mientras El paciente Va a tener Una PO2 De 80 milímetros Mercurio Y va a seguir Saturando por arriba El 90% Eso va a estar Acompañado Con una Acidosis Respiratoria Severa Entonces La principal Manifestación De esta Hipoventilación Alveolar Pura No va a venir Por el lado De la De la Hipoxemia Sino que va a venir Por el lado De la De la Hipercapnia Y de la Acidosis Respiratoria Y entonces Pasando un poco A A los Mecanismos Que van a estar Involucrados En el aumento De la PSO2 Podemos Identificar Dos Grandes Situaciones En las cuales La PSO2 Puede estar Aumentada La primera Que Es lo que Hablábamos Al principio Una situación En la que El paciente Tenga un aumento De la producción De CO2 O de la eliminación De CO2 Y eso no puede ser Acompasado Con el aumento De la ventilación Alveolar Poníamos el ejemplo De un paciente Con una limitación Funcional importante Que tuviera Fiebre Y no pudiera Aumentar la ventilación Alveolar Para Mantener La PSO2 En situaciones Normales O Lo más frecuente Clínicamente Es que Frente a una situación De producción Metabólica Normal O Bueno O aumentada La ventilación Alveolar Esté disminuida Y ahí se nos Hablen Dos grandes Grupos Por un lado La ventilación Alveolar Disminuida Como producto De La disminución Del volumen Minuto Que es lo que Podemos ver Cuando hay Alguna depresión Del sistema De control De la ventilación Trastornos Neuromusculares En los cuales El paciente Tenga una disminución De la ventilación Minuto Y obviamente Eso va a repercutir En la ventilación Alveolar Pero después Tenemos otro Grupo de pacientes En el cual La ventilación Alveolar Puede estar Disminuida Incluso Incluso Con Una ventilación Minuto Normal O aumentada Y eso va a estar Dado fundamentalmente Por lo que veíamos Más temprano Recuerden que La ventilación Alveolar Surge Tanto De lo que es El volumen Corriente Como De lo que es El volumen Del espacio Muerto Entonces Trastornos En la relación Entre la ventilación Del espacio Muerto Y la ventilación Minuto Pueden dar lugar A hipoventilación Alveolar Incluso Con volúmenes Minuto Normales O altos Y es lo que podemos ver En situaciones como La hiperinsuflación El trombomolismo pulmonar Patrones ventilatorios Rápidos Y superficiales Oligoemia Que van a generar Alteraciones Funcionales Que van a Comportarse Con una disminución De la ventilación Alveolar Entonces En resumen Bueno La hipoventilación Alveolar Siempre va a determinar Hipercamnia Y característicamente Determina Hipoxemia Con diferencia Alveolarterial Normal Y acá quiero hacer Un pequeño paréntesis Y es que Siempre hay que recordar Que es sumamente frecuente Que los mecanismos De insuficiencia Respiratoria Estén Intrincados Entonces El hecho El hecho de que un paciente No tenga Una diferencia Alveolarterial De oxígeno Normal No nos tiene Que confundir Y hacer Descartar La hipoventilación Alveolar Sino que Si la presunción Clínica Es que el paciente Tiene Hipoventilación Alveolar Y la diferencia Alveolarterial Está aumentada Lo que tenemos Que hacer Probablemente Es tratar De identificar Que otro Mecanismo Se está Sobreagregando Con respecto A la Respuesta A la oxigenoterapia Como veíamos Hace un rato Va a corregir La hipoxemia Si no hay Otros mecanismos Sobreagregados Pero no va a corregir La hipercambia Del paciente El tratamiento Va a ser Aumentar La ventilación Alveolar En función De Dependiendo De cual sea El trastorno De base Y yo había dejado Hoy cuando Vimos Esta Diapositiva Les había comentado Que También podía Producirse Hipercambia Por aumento De la ventilación Del espacio muerto O por desigualdad BQ Y yuntas extremos Bueno El aumento De la ventilación Del espacio muerto Es un poco Lo que veíamos acá O sea Más allá De que el paciente No tenga Una disminución De la ventilación Minuto Si la ventilación Del espacio muerto Está aumentada Incluso Con ventilación Minuto Normal O aumentada Eso Probablemente Va a llevar Al desarrollo De hipercambio Y que es lo que Ocurre Con las situaciones De desigualdad BQ Y yuntas Extremos Ahora volvemos Para atrás Este Como Hablábamos Más temprano Más temprano Se acuerdan que Cuando el paciente Tiene una Una alteración De la difusión Perdón Un desequilibrio En la relación BQ O un yunt El aumento De la ventilación Alveolar Si bien Tiene poca capacidad De aumentar La oxemia Si resulta Muy efectivo En eliminar La La PCO2 Y por eso Esta Esta Hiperventilación Permite mantener La capnia En valores Relativamente Normales Ahora ¿Qué es lo que pasa? Esto lo logra Hiperventilando Y esto nuevamente Es una Sobresimplificación Las unidades Alveolares Mejor Ventiladas Pero a medida Que el compromiso Para el enquimatoso Va siendo más Extenso Imagínense Un edema pulmonar Progresivamente Mayor La cantidad De unidades Alveolares Bien ventiladas Va siendo Cada vez menor Entonces Llega un momento Que las unidades Alveolares Bien ventiladas No son suficientes Para lograr Esta Hiperventilación Y eliminar El CO2 Entonces Es en esta situación En la cual El yunt O el desequilibrio BQ Empiezan a manifestar Efectivamente El desarrollo De hipercarnia Entonces En resumen Y para Redondear Un poco Lo que son Las causas De hipercarnia Lo más frecuente Es La hipoventilación Alveolar Que va a dar lugar A un aumento De la presión Alveolar Y a la presión Arterial De oxígeno Perdón De anidrido carbónico Esta hipoventilación Alveolar Puede estar Por un aumento Del espacio Muerto Por una disminución De la frecuencia Respiratoria O del volumen Corriente También podemos Tener Otros Fenómenos Que directamente Sin disminuir La hipoventilación Alveolar Aumente La presión Alveolar De CO2 Por ejemplo Si un paciente Está reinhalando Independientemente De que no Hipoventile Va a tener Un aumento De la presión Alveolar De CO2 Y lo mismo Si tuviéramos Una eliminación Muy aumentada Del CO2 Por aumento De la tasa Metabólica Eso va a Aumentar La presión Alveolar De CO2 Si el paciente Es capaz De acompasarlo Con el aumento De la ventilación Alveolar La capnia Se va a mantener De lo contrario Va a subir Y por último El shunt Extremo O las alteraciones Extremas De la Relación BQ Si bien No van a aumentar Directamente La presión Alveolar De CO2 Van a aumentar La capnia Porque no van a permitir Eliminar Todo el CO2 Una vez que La cantidad De unidades Alveolares Se vea Muy reducida Entonces Para terminar Nuevamente Les iba a poner Dos o tres Preguntas En base A una Pequeña Viñeta Clínica Para discutir Algunos De los Mecanismos Que estuvimos Viendo Y bueno El caso Es de una Paciente De 25 años Asmática Cursando una Crisis Broncostructiva De 4 días De evolución Que ingresa A la emergencia Inquieta Con una Polimnea De 30 Respiraciones Por minuto Superficial Con habla Entrecortada Con tirajes Hemodinámicamente Estable Y que tiene Esta gasometría Arterial Ventilando al aire Esto es A la altura Del mar En Montevideo No hay dudas Con una Oxemia De 65 Millímetros Mercurio Y una PCO De 50 Millímetros Mercurio Y esta es La radiografía De Tórax En la que Bueno Este Se ven Algunos Algunos Elementos Que Podemos Discutir Ahora Y que Creo que Que Van a Vienen de la Mano Con Con las Cosas Que les Quería Preguntar Entonces ¿Qué Mecanismos De Insuficiencia Respiratoria Piensan Que están Involucrados En Esta Paciente Muy bien Estoy Randeando Bueno Está Claro Que Todos La Gran Mayoría Está De Acuerdo Con Que Hay Baja Relación BQ Es Una Crescencia Asmática Obviamente La Baja Relación BQ Es El Mecanismo De Insuficiencia Respiratoria Por Excelencia Eso No Hay Duda Pero También Creo Creo que En esta Paciente La Hipo Ventilación Albedar Probablemente Esté jugando Un Rol Y eso Me parece Que es lo Lo importante A identificar ¿Por qué? Porque es una Paciente Que Más allá De Bueno De que Si tiene Una Hipoxemia No es una Hipoxemia Absoluta Pero si Hacemos el Cálculo De cuál Es la P2 Esperada Claramente Nos va a dar Que tiene Una Insuficiencia Respiratoria Que es una Insuficiencia Respiratoria Tipo 2 Y Que tiene Elementos Que por lo menos Nos tienen que hacer Cuestionar Que esta paciente Pueda tener Una Hipoventilación Albelar Porque tiene una Polimnea Que yo mencioné Que es una Polimnea Superficial Y eso Me puede estar Generando Un aumento Proporcional De la ventilación Del espacio Muerto Anatómico Más allá De que Más allá De que No sé Si La ventilación Minuto Está Normal O aumentada O disminuida 30 respiraciones Por minuto Con una Polimnea Superficial Ya me hacen Pensar Que la Relación Entre volumen Corriente Y volumen Del espacio Muerto Probablemente Este Alterada Es una paciente Que tiene una radiografía Que tiene elementos Sugestivos De hiperinsuflación A lo cual También Está a favor De que Probablemente El espacio Muerto Al violar También Este Aumentado Tiene Un aplanamiento Diafragmático Que También Lo coloca Al diafragma En una posición Desventajosa Para contraerse En una crisis Que ya viene De cuatro días De evolución Y que Clínicamente Más allá De los elementos Clínicos Tiene hipercambio Entonces Son elementos Que me hacen Cuestionar De que Esta paciente Puede estarse Agotando Y bueno Y eso puede llegar A desencadenar Una insuficiencia Respiratoria Tipo 2 Más severa De la que Ya tiene Y entonces A esta paciente Se le Inicia Oxígeno Terapia Con Una máscara De bajo flujo Y bueno Las preguntas Ahora Serían Que esperan Observar Con la Con la PO2 Al iniciar Una Una La oxigenoterapia Aumenta No cambia Disminuye Disminuye Bueno Casi todos Pusieron Que Que aumentaba Y bueno Y en realidad Si pensamos Tanto sea Tanto sea Que Tiene Una Un desequilibrio BQ Como Que tuviera Hipoventilación Alveolar Lo esperable Sería Una Una mejora Con Con la Oxigenoterapia Pero si También es Cierto Hubo Dos Personas Que pusieron Que Podían No Cambiar Y es Verdad Yo les Mostraba Hoy Más Temprano Que Cuando El desequilibrio BQ Es Muy Severo Y La Fracción El aumento De la fracción Inspirada De oxígeno Puede No Mejorar La Oxigenación Arterial Entonces No sería Descabellado Pensar Que si yo le hago Oxigenoterapia Por lo menos capaz Que la respuesta No es Toda la esperada Eso va a depender Entre otras cosas De que tan severo Sea La 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 Lo que Si es Cierto Es que Esta Paciente Probablemente Tuviera Un test De hiperoxia Positivo Es decir Que Si yo Le diera Oxígeno Al 100% Y dejara El tiempo Necesario Para que Se Para que Se Equilibrara La Oxigenación Probablemente Subiría A 400 500 Milímetros Mercurio Pero Con Una Máscara Bajo Flujo Bueno Podría Ser Cuestionable Hasta Cuánto Llegamos ¿Y qué Esperarían Que pasara Con La PCO2 Bueno Eso está Más Peleado Y bueno Acá Es Más Difícil De Saber La Situación Anterior Bueno Yo esperaría Que La Oxigenación Más Allá De Lo Que Charlábamos Recién Lo Más Probable Que La Oxigenación Mejorara Con La PCO2 Es Más Difícil De Predecir Lo Más Probable Es Que No Cambiara Lo Que Lo Que Si Yo No Esperaría Es Una Disminución Porque Nosotros No Estamos Atacando Ninguno De Los De Los Mecanismos Por Los Cuales La PCO2 Estaría Aumentando En Esta Paciente La PCO2 Se Aumentaría Por Hipoventilación Alveolar Y Yo Solo Con La Oxigenoterapia No Estoy Corrigiendo Eso O O sea Que Yo No Esperaría Que La PCO2 Disminuyera Creo Que Podría Mantenerse Igual Es Lo Más Probable O Podría Aumentar ¿Por qué Podría Aumentar? Porque Bueno Entre otras Cosas Cuando Yo Hago Oxigenoterapia Libero Algunos De Los Mecanismos De Compensación Fundamentalmente La Vasocontricción Pulmonar Hipóxica Al Yo Aumentar La Oxigenación Alveolar Eso Va A Determinar Que Unidades Que Antes No Estaban Bien Perfundidas Se Perfundan Más A pesar De No Estar Bien Ventiladas Y Entonces Esas Unidades No Van A Ser Efectivas En El CO2 Pero Bueno En Resumen No Voy A Estar Corrigiendo La Hipercapnia Con Oxigenoterapia No No Si La Empeoraremos O No Eso Es Más Difícil De Predecir Pero En Suma No La Vamos A Corregir Solo Con Oxigeno Bueno A esta Paciente Le hicieron Algo Más Que Oxigeno Probablemente Le habrán Hecho El Tratamiento De La Crisis Asmática Pasó Internada Unos Días Mejoró De Esa Crisis Bronco Constructiva Pero Después Empieza Con Actividad Infecciosa Vectoración Bucopulenta Se Gagnostica Una Neumonía Y bueno Y ahora La Gasometría Muestra Una P2 Arterial De 80 Millímetros De Mercurio Una PCO2 De 34 Y Se Le empieza De vuelta Oxigenoterapia Con Máscara De Bajo Flujo Y bueno Vamos A ver Que Esperarían Encontrar Ustedes Con Respecto A la Oximia En Esta Paciente Ahora Voy Y bueno, recuerden que no es un test de hiperoxia, le estamos dando oxígeno con una máscara de bajo flujo, por lo tanto yo no esperaría normalizar la oxemia, tampoco esperaría normalizar la oxemia con un test de hiperoxia. ¿Por qué? Porque la paciente tiene un shunt, ese bloque neumónico tiene un conjunto de alvéolos que no están participando en el intercambio gaseoso y el principal mecanismo de insuficiencia respiratoria va a ser el shunt, porque bueno, ahora dijimos que la crisis bronconstructiva había mejorado, o sea que la oxemia no se va a normalizar y bueno, ahí podremos discutir si va a mejorar algo o no. Seguramente que va a mejorar, ¿y por qué? Porque esto no es solo shunt y es lo que hablábamos hace un rato también, si fuera solo shunt, ahí sí no esperaría que hubiera ningún cambio, pero como además de shunt probablemente haya sectores con una ventilación disminuida pero que no está totalmente abolida, esos sectores de ventilación afectada pero no abolida van a explicar un aumento parcial de la oxigenación. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. A ver, sí. Y bueno, esto, ¿se cortó de vuelta o esto es anterior? No, ahora está bien. Ah, está. Lo había cortado entre una pregunta y otra. Ah, bueno, perdón. No, leve, leve. Bueno, este, y bueno, esta era un poco la presentación que quería mostrarles y bueno, a partir de ahora si quieren podemos discutir dudas o cosas que no se han quedado claras. Martín. Sí. Una cosa, soy yo. Ana. Lo que decía, me parece muy buena todo este repaso de los mecanismos porque en eso se basan los tratamientos. Siempre insistimos en que justamente hemos estado en algunos temas vinculados ahora en neumo más que nada. Nosotros no vemos pacientes tan críticos y a veces, bueno, da tiempo para pensar cuál es el mecanismo. Porque uno tiene tendencia siempre cuando pasa el tiempo y mide saturaciones, de saturación baja es igual a poner oxígeno. Este, lo que siempre insistimos que antes de poner oxígeno pensemos que estamos tratando. Si una alteración PQ, si una hipoventilación alveolar, porque eso puede definir la hiatrogenia sea máxima o mínima. Ustedes han tenido pacientes ingresados a CTI porque hemos compartido pacientes que, por ejemplo, ingresan por un motivo X y es un gran obeso, acostado, CRBF baja por los diafragmas elevados, el aumento de la resistencia por la obesidad y hipoxemia, esto es de causa externa la mayoría, y oxígeno y una gran depresión del centro respiratorio, ingresan con acidos y respiratorias CTI y ventilados. Por eso me parece importante siempre tener en cuenta y en la cabeza estos mecanismos de hipoventilación. Y la alteración BQ, que los neumólogos es lo más frecuente que vemos, el EPOC con alteración BQ, que en los casos extremos, como tú decías, tienen hipercambia, no por hipoventilación alveolar pura, sino más que nada por el extremo de la alteración BQ. Por eso me parecía bárbaro, digo, todo esto y tener presente siempre ante el paciente hipoxémico, qué es lo que estamos tratando. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran repasar, o bueno, los liberamos y Bárbaro. Bueno, estuvo súper claro, igual queda para verlo nuevamente, Martín. Sí, esto queda, bueno. ¿Cómo? Bueno, queda, sí, queda en la página y le pasamos ahí el link, y ya está subida la segunda clase de hoy, así que, qué bueno. O sea, yo dejé mi mail ahí también en la presentación, o sea que cualquier cosa, digo, estamos en contacto. Bárbaro, gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.